información internacional, saludamos con gusto a Quique Villanueva, Quique, buenos días. Muchas gracias, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. La autorización del gobierno de Donald Trump para usar plasma en recuperados de coronavirus en enfermos también fue cuestionada por gran parte de la comunidad médica y académica de este país. Tras la polémica generada, el director de la Administración de Alimentos y Medicamentos del país, Stephen Hahn, tuvo que disculparse por haber exagerado los beneficios de la terapia y es que Hahn promocionó el tratamiento como un salvavidas. Y de Estados Unidos nos vamos a la otra parte del continente. La Organización Mundial de la Salud declaró a África como libre de poliovirus salvaje causante de la poliomielitis. Tras una campaña de décadas, esta declaración dejaría a Pakistán y Afganistán como los únicos países donde al parecer no se ha erradicado el poliovirus silvestre. Desde 1996 se habían entregado casi 9 mil millones de vacunas contra la poliomielitis en África. Paco, una buena noticia, al menos en cuestión de salud, estamos erradicando algunas enfermedades que han traído muchísimos daños a esa zona. Por supuesto, qué bueno que se siga trabajando, independientemente de que tenemos una tarea muy importante que es el coronavirus, hay otras enfermedades también que han asolado a regiones enteras del mundo. Poquito a poquito, pero ya nos vamos desciendo de los virus. Así es, gracias, Kike. Kike nos vemos.